Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Gracias a la Madre Teresa, se convirtió en el primer sacerdote católico de Bután. Este es el testimonio de un empresario budista convertido al catolicismo. No sé si soy un sacerdote, le pido a Dios una señal. Esa misma tarde, en un avión, conocí a la Madre Teresa, de empresario de origen budista a primer sacerdote católico de Bután, un pequeño país de 750.000 habitantes, de los cuales 1.000 son católicos, en la cordillera del Himalaya, gracias a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Bután es un país sin salida al mar, en el sur de Asia, situado entre China e India. Tiene una población que dos tercios son budistas y un tercio hindú. Esta es la increíble historia del Padre Kinley, escrito en primera persona. El Padre Kinley es el actual provincial de una ciudad de la India, convertido en secreto. Se convirtió al catolicismo cuando tenía 15 años, recibiendo los sacramentos en secretos. Debido a que las leyes de Bután, que negaban la libertad religiosa, el Padre Kinley comenzó a seguir a la iglesia católica abiertamente, cuando el cuarto rey de Bután nos dio una constitución democrática y el derecho a practicar cualquier religión. Se convirtió al catolicismo en 1974, cuando era un escolar en la Escuela de San José, uno de los mejores internados en la India. Después de sus estudios, fue a San Josef y luego a San Javier College, en Mumbai, para su graduación, y volvió para completar su diploma de posgrado en gestión en el Instituto Indio de Gestión. Deseo del sacerdocio. Después de graduarse en la India y obtener una maestría, comenzó a ocuparse de una franquicia de Parley, la mayor empresa india de galletas y bebidas. Sin embargo, a partir de 1974, sentí una inquietud dentro de mí. Yo siempre había querido consagrar mi vida a Cristo, como sacerdote, pero mis estudios profesionales, las presiones de la familia y mi estilo de vida no estaban ayudando a que tomara una decisión final. Los muchos sacerdotes, que han sido mis padres espirituales, siempre me habían animado a esperar. Y uno de ellos, incluso, sugirió que me casara, porque yo era uno de los pocos católicos de Bután, para que la iglesia pudiera crecer allí. Dios, dame una señal. Y aparece la madre Teresa. Comencé a orar a Dios para que me diera una señal. Le recuerdo diciendo, tienes que darme una señal, como esa dada a Teresa del niño Jesús, al ver la nieve en el verano, pero lo suficiente para que yo no lo dude. Y cuenta su encuentro con la madre Teresa de Calcuta. Fue en 1986. Yo regresaba de una conferencia de embotelladores. Yo había terminado mi MBA por el Instituto Indio de Gestión en Bangalore. Y tenía al cuidado una franquicia parlé en Bután, durante los últimos tres años. En un domingo por la mañana, cuando la campana de la iglesia tocó, fui a misa cerca del hotel. Oré por una señal. Esa noche, en un vuelo de la noche a Calcuta, yo estaba deseando conocer una novia, pero el avión se retrasó, debido a la llegada de un pasajero VIP. Yo estaba un poco molesto, pero mi estado de ánimo cambió al instante, cuando vi entrar a la madre Teresa, y se sentó a mi lado, en el pasillo interior. La madre Teresa inicia la conversación. Mi corazón latía con fuerza, y contuve la respiración. El avión despegó, y la madre ni siquiera me dijo una palabra. Ella estaba profunda en oración, y después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia mí, y me preguntó de dónde era. Le dije, y ella estaba encantada, y me contó sus días con las hermanas de Loreto allí. Mi corazón latía con fuerza, y respiraba con dificultad. Se llenó de curiosidad, cuando le dije que venía de Bután, y que era católico. Le expliqué que yo era un converso, y en poco tiempo con ella, supo la angustia de mi corazón. Mi deseo de ser sacerdote, pero todas las tentaciones que tenía. Me tomó la mano y me dijo, yo no le he dicho esto a mucha gente, pero te lo digo a ti, tú tienes una vocación, sé generoso con Dios, y Él será generoso contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y lloré todo el camino hasta Calcuta, lleno de alegría. Le había pedido a Dios un milagro para afirmar mi vocación, y el Señor me había enviado un ángel, como ocurrió a la Virgen María. No tenía más nada que decir, aquí estoy, soy el siervo del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Unos meses más tarde, entró en el noviciado de los jesuitas, la madre budista. Cuando fue y entró en el seminario, fue acompañado por su querida madre, de gran fe, budista. Su gran amor por mí, le hizo olvidar la paradoja, y la ironía, del momento. Una madre budista, que permite que su hijo, se convierta, en sacerdote católico. Era impensable, en el momento. Ella, tragó todas sus lágrimas, y me dejó, con valentía. Pero mi paz, duró poco. Esa noche, mi madre se acercó, y me pidió ir a casa, y olvidar, esta locura. Le pedí que me diera dos semanas, para la primera prueba, diciendo que si no me gustaba, lo que estaba haciendo, ella lo sabría, y volvería a casa. La ordenación. Después de dos semanas, al ver que su hijo era feliz, la madre le dijo, a Kenley, sé un buen monje, y nunca vuelvas atrás, en tu decisión. Nueve años después, continúa el sacerdote. Ella vio, mi ordenación, y estaba radiante de alegría, mientras mis hermanas lloraban. Recuerdo, lo que dijo a las personas presentes, en la ordenación. Hace nueve años, que terminé de ver, todas mis lágrimas, y ahora me alegro, por mi hijo. Él va a servir, a la humanidad. Mi padre, un devoto budista, no fue, a mi ordenación, pero respetó, mi decisión. Yo siempre, he rezado por ti. En 1995, después de su ordenación, el padre Kenley, fue a Calcuta, para agradecer, a la madre Teresa. Lo primero que me dijo fue, durante los últimos diez años, he rezado por ti. Kenley, hoy es el primer sacerdote, católico de Bután, y da las gracias también, a su madre, por esto. Mi madre, no es una teóloga, pero me doy cuenta, de lo que me enseñaron, cuando era un niño, eran los valores cristianos, que guardé, cuando adulto. Mi madre budista, ha ayudado, a un sacerdote jesuita, a estar orgulloso, de su vocación, en humilde servicio, a los pobres, sin olvidar nunca, que la vida pasa, y no es eterna. Me gustaría conocer tu opinión, en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.